Tampoco es muy habitual que una institución universitaria tenga prese tanta atención a escritores vivos, a escritores que están haciendo su obra. Generalmente, o tradicionalmente, la universidad ha estado más pendiente de la literatura pretérita que de la literatura del presente. Yo creo que eso es un rasgo que honra mucho a la UCA. Bastante peculiar un tiempo de tránsito y un tiempo en donde nuestra juventud coincidía con la juventud de la democracia española. Descubríamos unos y otros un mundo nuevo e intentábamos interpretarlo a nuestra forma y manera. Creo que si algo hemos mantenido desde entonces y nos une más allá de casi una hermandad de nocturnidades y alevosías, de años pasados en común, es el sentido del humor. ¡Gracias!